así es amigos saludos para todos hoy nos encontramos por acá nuevamente regando esta hermosa plantación de plátano ya la plantilla pues la planta ustedes ven como está ya desarrollada la matita de plátano entonces hoy pues por allá anda ahora viendo la orilla si está cayendo bien el agüita o el chorro del agua ya está bien entonces y andes viendo ahí inspeccionando que se moje bien allá en la orilla entonces eso es aquí vienen los patojos padre no me dijo ahí está así es entonces aquí están los chicos y sí entonces ahí está pues miren ahí está regando aquí está el agua ya miren esta es agua esta es agua la que está aquí ven esta vez esta es agua miren esa es agua miren ahí está el agua aquí viene el agua del ahí la estoy moviendo con un palito miren esa es agua sí entonces así es ahí están los chicos regando ahí estaba francisco sentados deteniendo la punta del tubo y entonces por ahí pues ya está fuerte la hora pero ellos como están entre el agua no no sienten el sol y yo pues ya llegó mi hora salí y me viene para acá con ellos a grabarles un vídeo y pues eso es lo que hacen los chicos ya está ya ya lo regaron no le tiraron para allá le tiren otra vez ya 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 delen para adelante pongan el otro tubo si delen así es entonces van a venirse para acá los chicos ahí están haciendo el cambio entonces ellos pues así es ahí están los muchachos así es miren qué hago ahí para que callen el aire se friega van el aire está fregando ya lleva el agua para allá el aire para allá se la lleva como está corriendo el aire ya así es amigo entonces por acá nos encontramos de buena hora el sol que nos está pegando en la mera frente, el sol está fuerte ahí por el aire será que no se puede tender más más tendido ajá y bien tendido bien tendido el aire allá pero así tendido o no bien tendido no va a mojar este dale vuelta chicos ahí llegó dale mal ahí déjenlo ah por eso no juega el tubo ahí déjenlo ahí déjenlo no se puede no se puede pero ahí le va le va corriendo por debajo ahí se mira que está cayendo el agua ajá es el aire ahorita se vino para acá es el aire así es entonces ahí van a van a ir regando poco a poco como Dios mande como Dios nos va ayudando poco a poco luego ahí sí se vino el agua para acá perdón amigo perdón estoy bien malo la gripe ahí sí llegó ahí está bien sí esta calidad miren amigo está cayendo el agua ahí está bien qué chorron de agua es lujo de agua ahí está buen agua así es vaya está bien vayan pues ahí ustedes saben cómo le vienen haciendo poco a poco sí así es ahí está de calidad ajá ahí está cayendo el agua miren ahí está ahí está como no hay aire corre hasta el otro surco ajá sí sí así es entonces así es que ellos vienen por acá esta otra área esta otra orilla vienen regando ven por allá está por allá levanta los brazos así es como va de grande ya la plantación esta y ahí viene el agua por debajo ven esa es la agüita la que viene ahí ven todo lo que espeje ahí es agua que va por debajo donde ellos destraban el tubo y hacen el cambio del otro tubo y luego se va el chifle del agua ahí ven sí así es entonces así se ve ahí está ven entonces se viene el aire ahí está ahí la agüita miren qué lujo de agua ahí ahí está bueno si pues si es cierto si pues ahí está tiene un poquito más tendido tiene un poquito más vuelta ahí está bueno ahí está bueno ajá ajá sí para adelante para adelante nunca para atrás si así es miren todo eso que espeje ahí es agua ve todo eso es agua ve ahí está bien para acá sí y ahí andan los pajaritos miren volando que quieren tomar agüita miren sí ahí andan ve sí no la van a poner para acá así es ahí están regando ellos ya sí ahí está bro sí así como es de estudio es de física es un pants es un pants un pants cuando le entra agua como se le híbra como se le híbra le híbra jajajaja sí pues miren cagalita se ve eso miren aquí vamos aquí vamos regando miren lo que decía aquí estábamos mojando pero antes no hay no la pago allá se mojo sí 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 ya nos regamos porque como ya el agua ya se empocha se corre pero toma azurco sí así es ahí está el agua ahí se ve está bien emposada el agua sí el agua a veces ella ya consumió ella busca dónde pasar dónde pasar y uno deja bien mojado sí pero si uno solo deja medio caer el chorro no penetra no penetra el agua solo deja medio caer el chorro cuando vuelve abajo allá adelante ya está seco ya está seco sí es cierto es también cuando uno deja que el agua corra el agua consume a su gusto y lo demás pues se puede ir pero ya la humedad ya caló por bajo cabal así es ajá vaya estamos regando todavía miren no vamos a terminar jajajaja eso pasa la noche jajajaja 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 ya estaba ayudando Chupa a regar pero ya ahorita pues le dije yo vamos a regar nosotros aquí y él se quedó viendo la nena porque yo es tarde yo es tarde pues así es ajá entonces ya él trabajó toda la mañana ayudó a ese a regar ajá y yo ahorita estoy regando yo con él cabal lo van a tirar para acá lo van a parar ahí está si así es amigo pues que lujo este trabajito va todo se puede hacer va si si se acuerdan cuando venimos nosotros a empezar al regar aquí pues ahí pues no podíamos y va y va y va y va y va y va dale dos días le dimos y no regamos nada y hay que ser uno sincero también y honesto porque no podíamos dos días nos llevamos y no regamos ni la mitad pero hoy gracias a Dios ya en dos días sale todo ya ajá dos días pero la mitad de este no pudimos regar no puedes ni el pedazo pequeño ni la mitad de este grande quiere decir que no pudimos regar pero ni un cuarto del terreno y gracias a Dios no teníamos práctica no habíamos visto como se hacía para sacar un tubo no podían y todo cuesta porque como vos ya andabas bien mal en tu camilla y te gustaban ganarla entre dos y es peligroso si bueno pues gracias a Dios ya aprendieron y ya ahora hasta Francisco ya puede también si y entonces esa es una admiración vale que nunca voy a decir uno no puedo uno nunca había no tiene por qué decir no puedo todo se puede todo se puede todo se puede así es si todo se puede entonces así es entonces siempre las buenas personas gracias a los muchachos que ellos vinieron a regar aquí y con ellos aprendimos vimos como como le hacían y gracias ahí pues ahí los tenemos ahí como que ayer haya sido los muchachos que empezaron a regar aquí también cuando nosotros no podíamos si les agradece porque nos dieron la idea como se hacía así es entonces así es amigos ya aprendieron estos muchachos y y gracias a Dios pues ya aprendimos y bendiciones para todos y esperemos que les guste el video y dejen sus comentarios y comenten si así es adiós amigos se me cuida y y Gracias.